A ver, hoy es una noche muy especial porque estamos en la víspera, María no tenemos programa, en la víspera del Día del Padre. Y por eso nosotros hemos hecho un programa dedicado a papá. Y tenemos pequeñas historias, lindos reportajes, que de alguna forma nos cuentan historias que inspiran, historias de padres luchadores, de padres que han salido adelante. Como la siguiente historia, vamos. ...de la gente hace que parezca invisible. Algunos lo ven y otros simplemente lo ignoran y pasan de largo. Entre los miles que caminan por el lugar, quizás algunos se dan cuenta que él es un padre ejemplar. Sí, vengo a veces con ella, le cargo, cuando se está durmiendo, le cargo yo a veces ahí. Y se mantiene durmiendo, tranquila está ahí. Lo encontramos en plena pasarela cargada de su hija, sacando adelante a sus tres menores. Usted no va a creer la historia que tiene este joven, Sergio, que día a día saca el pecho por sus hijos. ¡Papá! Se levanta muy temprano para alisar a sus tres hijos, los despacha al colegio y luego llega hasta el centro paseño para vender lo que puede. Si no lo hace, los estómagos de toda su familia quedan vacíos. Sí, así nos quedamos hasta tarde para vender algo. Seguramente ha habido días que no has podido vender mucho. Sí, 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 a veces no hay muchas cosas, nos tenemos que estar apretando nomás así, un poco a poco así nomás. No vende, está un poco de comida. Sí, eso sí, así es. Yo vendo gelatina con mi papá y ahí vendemos clines, barbijos. Eso vendemos nosotros. Sergio Mamani tiene 28 años, a los 19 se enteró que sería padre. Ahora tiene tres hijos, Yanina de 9, Jadiel de 6 y esta pequeña de tan solo tres añitos. Todos nos contaron que él es un buen papá. Pero se dice que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y esta frase se aplica perfectamente con Sergio, ya que con tan solo 20 años dejó de lado lo que podría haber hecho con su juventud y se hizo cargo de Yanina. Este joven padre dale ejemplo a otros que prefieren abandonar a sus hijos. Sergio va luchando en esta vida para que mañana sus pequeños tengan un futuro mejor. Felicidades papá, te amo. Gracias por la invitación. Un abrazo. Te amo papi, te quiero mucho. A ver, dale otro abrazo a tu. Él junto a su familia venden en la pasarela de la calle Comercio. Si usted lo ve, cómprele. Su aporte podría significar un almuerzo para ellos. Gracias, señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado. Felicia del Padre. Hay historias que hemos encontrado y que de pronto las vemos, aún no estamos caminando en la calle o de pronto en algún transporte, porque hay papás que no son necesariamente sus hijos biológicos, en algunos casos, como la historia que vamos a tener ahora, otros sí, pero aún así se lo ha adoptado y se siente ese mismo amor. La historia que vamos a tener ahora... ¿Por qué no me mire? A ver, sigue con la historia. A quien estamos conociendo, tiene obviamente su pareja, tienen dos hijos, pero uno de ellos es solamente hijo de ella. Ah, ya vamos. Pero ¿saben qué? Lo ha adoptado con tanto amor. Y ahí es donde decimos, ¿no? Papá muchas veces no es tanto el que cría, sino el que... No es tanto el que engendra. No es el que engendra, más bien, sino el que cría. No es el que engendra. Y ese amor se ha visto reflejado de esta forma por las dos partes, tanto por la crianza como también por el amor con la pareja. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Buenas noches. Ya con una sonrisa hay los niños y también la pareja. Don Sergio y Doña Lourdes. Buenas noches. ¿Cómo estás juntos? Ah, perfecto. Me acuerdo de los nombres perfectamente. Bienvenido. Yo le decía a Sergio, ¿cuántos años tienes? Me dice 28. Yo le digo, pareces más joven en realidad de lo que dices. Pero, mira... Está bien conservado. Exacto. Dice la Miriam. Muy bien conservado. ¿Cómo estás? Qué bonita familia tienes. Sí, mi familia es los... Mi pareja Lourdes, los tres salimos... Siempre nos estamos juntos, los cinco salimos a vender. Donde sea vamos a... Andamos los cinco juntos siempre. Los cinco arriba, los cinco abajo. Sí, sí, así siempre andamos los cinco juntos. ¿Cuántos años tienen los dos pequeños? La mayorcita tiene nueve años. Ya diez años ha cumplido y el que le sigue tiene seis. Y la menorcita tiene tres años. Tres añitos. Ellos ya están en edad escolar. Sí, están estudiando. ¿Cómo haces con eso? ¿Los llevas al colegio? ¿Luego los buscan? Sí, están estudiando en la tarde. Más bien, están estudiando en la tarde. En la mañana nos tenemos que levantar todos así porque no tengo a nadie a quien dejarlos. Vivimos los dos juntos solos en un cuarto. Y no tengo a quien dejarles a mis hijos. Y salimos a vender así para no dejarlos así al descuido. Con ellos salimos a vender. Todos los cinco juntos me ayudan a vender igual. Oye, mirá que sacrificamos. Bueno, perdón, quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Sabes qué me encanta? Cuando la cámara lo encuadra al nene, al que está de chompita azul, se mata de risa. Mostrámelo, mostrámelo un segundito, por favor. A ver. Mostrámelo. Ahí. ¿Qué haces, pibe? Mirá, te estás viendo en pantalla, mi amor. Mirá, te estás viendo en pantalla, mi amor. Mirá, te estás viendo todo Bolivia. No te ocultes. Es que es papito. Papito lindo. Pasale un segundo el micrófono, un segundito nada más. Quiero conocerlo, porque es una dulzura. ¿Cómo te llamás? Yadiel. ¿Yadiel? ¿Yadiel? ¿Cuántos años tenés? Yo te digo. No me digas, no me digas. Yo adivino. ¿Catorce? ¿Cómo no? Bueno, doce. ¿Cuántos tenés? Seis. ¿Tan grande? ¿Seis años? ¿En serio? No te puedo creer. Mirá, pero parece un mostrito. No, oye. Estás enorme. Enorme. Dile papito, qué lindo. Eso quiere decir que estás comiendo muy bien. Estás comiendo bien. ¿Qué tal son tus hijos? Obedientes. A ver, porque están viviendo la vida que ustedes, con un poco de sacrificio, ¿no? Sí. Sí, la verdad, sí, así también. Un poquito más arriba del micrófono. Gracias. Hay buenas y malas también, así hay buenas y malas. Pero sí, seguimos juntos como familia, así. Estamos en las buenas y las malas. Nos levantamos también, así. El papá. Mis hijos también, me ayudan también, así con lo que ellos dicen. Me ayudan, se cuidan también. No nos hacen desnegar mucho también, muchas. Ahorita que están estudiando, están haciendo sus tareas, no están haciendo caso, más bien. Hay una responsabilidad bastante grande. El papá es la cabeza del hogar. Sí. Contanos un poquito sobre tu experiencia, tus guaguas, algunas anécdotas que tengas con ellos, de pronto, camberles el pañal, qué sé yo. Son algunas cositas que tal vez como papá las tienes ahí que están en lo íntimo de tu hogar. Pero queremos que hoy nos digas un poco. Sí, la verdad, sí, lo más hermoso ha sido comer. Tienen papás, sí, así, lo más hermoso. Tener esas responsabilidades y la verdad, por ellos también me levanto y lucho por ellos, así. Porque tienen que salir, tienen que comer ellos y tienen que estudiar. Por eso yo me levanto cada día y para salir a vender, así, con mi mujer nos apoyamos así. Y me gusta, ha sido lo más hermoso de ser papás y unas responsabilidades muy grandes para... Es mi impulso cada día a salir adelante. Ahora, yo voy a hablar con Lourdes para que tú me digas cómo es él como papá. A ver, ¿quién es el que en la casa dice ya levántense, el primero en levantarse, preparar el desayuno? Y, obviamente, tiene que... hay uno el que siempre va llevando a todos por verla. ¿Y qué es Reano? ¿Quién? Sí, bueno, buenas noches. Sí, él más que todo me ayuda en todo. En la mañana él se levanta, hace el té, yo a veces me duermo. Pero él les dice, levántense, vámonos a salir, tenceles. Y salimos a vender los cinco. Los cinco de la mañana salimos a vender, a las una y media les hago comer a ellos y al colegio yo les llevo. Y él se queda a vender todo el día con mi hijita, con la más chiquitita. De ahí yo voy a las seis de la tarde, les recojo. Eso y volvemos a vender. Hasta las ocho y media de la noche, de cien nos subimos. Todo el día en la calle. Uy, qué duro. A veces me imagino que cansa, ¿no? Sí, se cansa, pero... Debe cansar, ¿no? Es que a veces nuestra necesidad no es muy bien. Y por eso también necesitamos vender. Es que no tengo ni mi papá, ni mi mamá. ¿Quién me apoye? De parte de él no tenemos a nadie. Están los dos solitos con la juguera. Sí, los dos nos apoyamos así, los dos juntos así. Los papás de ellos han fallecido así. Y mis papás, aparte, no tenemos ningún apoyo, pero los dos nos apoyamos así. Juntos, como les decía, nos levantamos todos los días y los cinco nos ayudamos así. Nos preparamos el té y nos salimos a la pasarela. Siempre bajamos a la Pérez. En la Pérez vendemos así. Ahí siempre nos van a encontrar. Ahí vendemos clínex, barbíos. Siempre vendemos todo así. En la tienda estamos vendiendo así. ¿Qué necesitan en tu hogar ahora? La verdad, necesito ayuda, sí. La verdad, necesito ayuda. Puedo hacer... Necesito un cata así para mis hijos. Porque tengo un cuartito así, así. La verdad, por ese cuartito pago igual alquiler. Pero es grande, tengo en vano, en vano tengo grandes espacios. Pero no tengo muchas cosas así. Es vacío, solo tengo mi catre, una telecita donde ver, así, una mesa y una tela. Estamos saliendo adelante, como les digo, estamos surgiendo de un tropiezo. Estamos saliendo adelante. Estamos parándonos adelante. Volviendo a la pregunta que hace Héctor. Porque te pregunta, ¿qué es lo que necesitan? Me imagino que son muchas cosas, seguramente. Pero vamos a ser específicos porque en este momento nos está viendo mucha gente. Y quién sabe, mucha de esa gente que nos está viendo pueda hacer la diferencia y pueda ayudar con algo. Incluyéndonos a nosotros también. Entonces, contanos qué específicamente es lo que necesitan. Por ejemplo, tienen refrigerador, tienen, no sé, cocinita, ¿qué necesitan? Sí, no, tenemos, tenemos, ahorita en mi hogar tengo yo un catrecita y una mesa y una telecita donde hacer. Espérame, ¿en esa cama duermen los cinco? Sí, sí, lo tenemos los cinco. Los tenemos los cinco. Necesitarían, para empezar, dos camas adicionales. Sí, adicionales, sí. Dos camas. O de pronto esas camas que son... Puede ser. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto cuesta una cama, Héctor, vos que sabes todo? No, 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 ¿cómo se llaman? Estas, como camarotes, ¿no? Camarotes, ajá. Más o menos, me imagino que los, no sé, no tengo idea, no tengo idea, no tengo idea. Ahora hay personas que en la casa no están utilizando una, dos camas, dos cáteres con colchón y todo. Sí. Si pueden amablemente ayudar a esta familia, realmente en este momento los necesitan. Tienes una habitación grande, dices, ¿no? Sí, sí. Pero necesitas camas para los niños. Es importante también pensar en ellos en este momento, ¿no? Para que tengan un poquito también de comodidad. Dormir los cinco en una cama, difícil realmente para ustedes. ¿Mil bolivianos podrá costar una cama así? Más o menos, me imagino que sí. Yo quiero decirles que acabo de recibir un mensaje. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón a un gran amigo que tengo ahí del hotel Camino Real. Un abrazo, un abrazo enorme. Él les va a comprar la cama. Una cama. Para los niños. No, el camarote que justo les acabo de decir. Un aplauso, por favor. Sí, de verdad. ¿Puedo decir el nombre, Héctor? No quiero que lo digan. Mi nombre, no podemos decir el nombre para agradecerle. Él se llama Oli. Oli. Él se llama Oli. Bueno, un abrazo. Gracias de verdad a la presidencia del hotel Camino Real por tanto cariño. Así que no se preocupen. A ver. Ya la tiene la cama. Así que el camarote. Pero a ver, algo más nos dijiste, que solo tienes una cama, tienes un televisor y una mesa. Sí. Cocina. Me falta una gasofita y una cocina. No tenemos esas cosas, no tenemos esas cosas. Ahorita nosotros nos ayudamos con un este, nos hemos comprado una caldera eléctrica y con eso hacemos gelatina. Sí, ya. Y con eso nos estamos apoyando. Un refrigerador necesitaría, ¿no es cierto? Cocina también. Una cocina también. Sí, no tenemos. ¿Cuánto puede costar una cocina? Una cocina está más o menos unos... Tres mil bolivianos más o menos, sí. Dos mil... Unos mil ochocientos bolivianos está. A ver, estamos dando un aproximado, ¿no? Para más o menos tener la idea. Un refrigerador básico, unos mil doscientos bolivianos. Puede ser, un refrigerador. Mil doscientos bolivianos. Mil doscientos bolivianos. Vamos a hacer una cosa, miren. Voy a donar mil doscientos bolivianos en nombre de todo el equipo de aquí en vivo para que puedan tener su refrigerador. Gracias. Así que vamos a hacer eso para que se lo puedan llevar hoy mismo también y se puedan comprar un refrigerador. ¿Les parece? Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Ya hemos solucionado dos temitas. Ahí está la cama y el refrigerador. ¿Qué necesitan tus bebés para... ¿Estás llorando, mi amor? Tranquila, mamita. No, no se pongan así. Tranquila, mi amor. Quiero que estén felices más bien porque, ¿sabes? La historia de tu papá, de tus papás nos ha conmovido muchísimo porque hoy en día tener una familia como la de ustedes y además tratar de sobrevivir de la forma en la que lo están haciendo. Ustedes no tienen una venta específica, ¿no es cierto? Lo que pueden vender, venden gelatina, venden kleenex. ¿Qué más venden? Barbijo. Lo que costa es que podemos agarrar medio barato. Es que a veces no tenemos un capital mucho para agarrar cosas, para vender un poco más. O sea, que tal vez necesitarían un capital de arranque también. Sí, también puede ser, por favor. Puede ser. Solo que queremos vender un poco más. Es que ahorita no tenemos, no estamos caminando con esto, esto, gelatina, nos hacemos y eso. Nomás al día vendemos y comemos y ahí nomás se va. Del alquiler también ya nos está pisando otra vuelta y otra vuelta tenemos que reunir. ¿Y cuánto pagan del alquiler? 550, olivianos. Sí. Sí, también nosotros nos dedicamos a vender. Hacemos esto para nuestros hijos también, así para que se vayan a estudiar porque han empezado también recién sus estudios, así. No podían, estaban perjudicándose allí. Están, ellos estaban felices por lo que están yendo al colegio. Y están, necesitan, por eso estamos, para sus útiles se los compramos sus útiles. Así se los hemos comprado sus mochilas, así. Poco a poco se los estamos comprando. Lo que podemos se los compramos con lo que vendamos, vendemos el día a día, así. Perdón esta pregunta. ¿Cuántas veces al día comen? A veces comemos sopa de seis bolivianos, a veces almuerzas. ¿Una sola vez al día comen? Sí. En la noche, tres y tres nos dormimos. Es que a veces también, a veces no vendemos y es que a veces no hay mucha venta. Y a veces a ellos les tengo que hacer tomate con pan y dormir. ¿Por qué estás llorando, mi amor? Realmente me estás partiendo el corazón. ¿Podemos hablar con la nena? ¿Le puedes pasar el micrófono? Sí. Mi amor, ¿quieres decirnos algo? Sí. Dime, hijita. No quisiera... Quisiera... Escuchamos, mi amor. Y ya tenemos algo para estudiar nosotros. ¿Qué necesitas para estudiar, mi amor? Eso es justamente lo que preguntábamos hace un instante, es ¿qué necesitan para estudiar? Nosotros necesitamos materiales. ¿Cuadernos, lápices? Cuadernos y necesitamos carpetas. ¿También carpetas? Ya, mi amor, no te preocupes. Vas a tener todo eso. Yo te lo puedo asegurar, tú y tu hermanito también. Tenemos un número telefónico allá. Por favor, sáquenle, ya sabe, una fotito a la pantalla para poder ayudar a esta familia. Son cinco integrantes, tres pequeños, papá y la mamá, que realmente están sobreviviendo. Están sobreviviendo. Necesitan mucho apoyo. Muy bien. A ver. Chicos, a ver. Para empezar. Para empezar. Para empezar. Primero queremos agradecer de verdad a las empresas que nos apoyan constantemente. Y para ustedes. En especial para este papá tan esforzado, tan valiente. Y los niños que están acá, aquí la mamá está sonriendo. Y leña está piqui, piqui, piqui. Vas a morder la torta. No te preocupes, tranquilo. Quiero agradecer a mis amigos de Rosa Negra que siempre nos apoyan. De verdad, muchísimas gracias. Ellos están en el quinto nivel del Shopping Norte y nos han mandado esta torta que dice, ¡Feliz día, papá! Y ahí tiene papá. ¡Bravo! ¿No para usted? Eso ahí. Para que la pueda tener con calmita, con calmita. Eso, que Dios se le caiga. Y también está con nosotros nuestros queridos amigos, prestemenos en instantes, de Dumbo con este desayuno. Gracias. Sí, aquí también de parte de la familia Dumbo. Estamos festejando a los papás y aquí le traemos un desayuno americano para el papá aquí. Para que vea también Dumbo solidario. Muy bien. Ahí les entreguemos a los niños, por favor, que están ahí. Gracias a nuestros amigos de Dumbo. Usted ya los conoce. Están ubicados en la Mariscal Santa Cruz. Un tremendo edificio, tremenda infraestructura. Y siempre nos apoyan y son solidarios. Gracias a Rosa Negra, gracias a Dumbo por llegar hasta el canal y por tratar de darles, aunque sea unos instantes, un poco de tranquilidad. Así que no se preocupen. El camarote, la cama ya está lista. El refrigerador también. El refrigerador también. Y ni se preocupen por los cuadernos. Van a llegar. La decisión de ver a empezar Bolivia se va encargada. Así que no hay problema. Tranquilos, tranquilos. Gracias. Esto es tan solo un poco, yo creo que Miriam, de lo que intentamos que la gente también lo pueda hacer en su casa. Exactamente. Pero, ¿saben qué? La ayuda bien recibida. ¿Usted quiere seguir mandando? Ayudemos a esta familia. Que salgan adelante. Y si se les puede dar un capital de arranque, sería una maravilla. Pero vamos a seguir hablando del Día del Padre. Gracias, Lourdes. Gracias también a ti, Sergio. Gracias a los pequeños. En Santa Cruz también hemos adelantado este festejo para el Día del Padre. Gracias.